¿Qué es la tecnología para el desarrollo y la transformación social? ¿Qué es la tecnología para el desarrollo y la transformación social? ¿Qué es la tecnología para el desarrollo y la transformación social? ¿Qué es la tecnología para el desarrollo y la transformación social? ¿Qué es la tecnología para el desarrollo y la transformación social? ¿Qué es la tecnología para el desarrollo?